¿Qué tal amigos de Autoshow TV? Nos encontramos con Mario Acuña, gerente de postventa de Suzuki de México. Mario, muchas gracias por tu tiempo y por recibirnos. Al contrario Camilo, a ustedes por estar con nosotros, gracias. Mario, pues llegamos a los 15 mil kilómetros de la prueba del SX4 Sedan. Y bueno, importantísimo traerlo a su servicio de revisión y mantenimiento preventivo. Platícanos la importancia de llevar un coche a servicio de mantenimiento. Mira, el coche como cualquier otra maquinaria requiere de un mantenimiento preventivo mucho antes que tener que caer en algo correctivo. Entonces, nosotros insistimos mucho, como seguramente cualquier otra marca, en la parte de ese mantenimiento preventivo. Es sumamente importante que tú hagas ciertas operaciones de cambio de piezas, de revisión de niveles, de revisión de componentes, para evitar que a la larga se genere un daño muchísimo mayor. En el caso del SX4 Sedan que tuvimos a prueba, llegamos al servicio de 15 mil kilómetros, pero cada cuándo son los servicios de Suzuki en toda su gama. Para Suzuki, los autos Suzuki, los servicios son el primero a los 5 mil kilómetros, el segundo a los 10 mil y de ahí hacia adelante cada 10 mil kilómetros. Es decir, 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar a los 60 mil kilómetros. Para nosotros es indispensable que el servicio sea realizado en un concesionario autorizado de automóviles Suzuki. Entonces, nosotros tenemos un entrenamiento para esos técnicos, tenemos las piezas originales y eso nos garantiza, tanto a nosotros como al concesionario como al usuario final, que el vehículo se está dando un correcto mantenimiento de calidad con piezas que son las adecuadas y bueno, con eso aseguramos la vida útil del vehículo. ¿Qué tiempo es la garantía de los vehículos Suzuki? Tres años o 60 mil kilómetros, lo que ocurra primero. ¿Cómo se encuentra Suzuki en cuanto a niveles de satisfacción al cliente? Tenemos una medición interna, no hay una medición oficial que nosotros pudiéramos considerar respecto del resto de los fabricantes, pero lo que hacemos nosotros es compararnos contra nosotros mismos, comparar entre concesionarios y en el caso de que haya algún concesionario que no esté haciéndolo de manera correcta o para lo que nosotros esperamos, bueno, pues tomamos de inmediato planes de acción para corregirlo y buscar que el cliente esté igualmente satisfecho en un concesionario, independientemente de que sea en Hermosillo, en Santa Fe o en Mérida. ¿La gente que quiera acercarse a un distribuidor para llevar su Suzuki a servicio tiene que sacar una cita? ¿Puede llegar de imprevisto? ¿Cómo funciona Suzuki? En cualquiera de los concesionarios hay los dos esquemas, puedes llegar con o sin cita. Por supuesto que nosotros apoyamos y promovemos la idea de que el cliente llegue con una cita, se prepare con anticipación, el concesionario sepa qué operaciones son las que tiene que realizar cuando el vehículo ya está ahí, se tomen los datos y con toda esa preparación previa, la operación de recepción y trabajo sea muchísimo más rápida y más eficiente. ¿Y en caso de una eventualidad, cómo está protegido el cliente en este aspecto? Que esté de vacaciones y sufra alguna avería de su coche. Para nosotros en Suzuki es muy importante que el cliente tenga la tranquilidad de que está protegido, de que tiene una cobertura en cuanto a, no sé, una ponchadura de llanta, se le acaba la gasolina, se queda sin batería, todo eso nosotros lo tenemos bajo un programa que denominamos protección. Yo hablo, doy los datos de mi vehículo y con eso ya tengo la tranquilidad de que va a ir una grúa, me van a pasar gasolina, incluso si las llaves se quedan adentro, me van a enviar un cerrajero. Entonces, prácticamente cualquiera de los escenarios lo tenemos cubierto para nuestros clientes durante el periodo de garantía. ¿Costos? ¿Cómo se encuentra Suzuki en cuanto a costos de mantenimiento? Nosotros sabemos que estamos del nivel medio hacia abajo en cuanto a los mantenimientos del resto de la competencia, principalmente de los autos japoneses, que es contra los que nos comparamos en un inicio. Y no pretendemos tampoco ser el más barato, no queremos competir por precio, preferimos nosotros competir por calidad, por servicio, por rapidez, por eficiencia. Entonces, sí, sabemos que estamos dentro del promedio hacia abajo en cuanto a costos. Mario, ¿cómo se está preparando Suzuki para mantener la satisfacción del cliente al aumentar su parque vehicular? Mira, Camilo, para que te des una idea, en 2010 iniciamos con 22 concesionarios. Teníamos al inicio de este año 22 concesionarios. Estamos cerrando 2010 con 27 concesionarios y para 2011 traemos planes de crecer la red hasta tener 34 concesionarios en total. Con esto queremos estar en las principales ciudades del país. Sabemos que todavía nos queda mucho territorio por cubrir, pero sabemos también de la gran aceptación que hemos tenido y queremos estar cada vez más cerca de nuestros clientes.